¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Arranca una de las promociones que más prometen en el último mes y medio, dos meses, en FIFA 23, que es Food Fantasy. Hay mucho contenido y muchas cosas de qué hablar. Ya vi un par de cosas, chicos, pero vamos a reaccionar todos juntos al equipo. Primero, antes que nada, ¿qué? Primero, antes que nada, mamita. ¿Qué salió en SBCs? Una sola carta, que es Memphis Depay. Chicos, ¿Memphis Depay es costoso? Sí. Cuesta más o menos lo mismo que costaba Begors o Harvey Elliot. ¿Me parece una mala carta? Para nada. Yo lo dije desde ayer, yo veía muy complicado que a Memphis Depay le subieran la pierna débil porque... Depay ha sacado cartas medias 95, footies y ese tipo de cosas, y hagan lo que hagan, nunca le suben la pierna débil. Entonces yo no esperaba que tuviera 5-3, pero es una carta muy completa, hermanos. O sea, el ritmo es casi top, el tiro es casi top, el regate es top, el pase es brutal, está muy fuerte. Tiene la posición delantero, tiene posición de extremo izquierdo. Creo que es una muy buena carta. Y si bien, honestamente dudo que el Atlético de Madrid obtenga todas las mejoras, o sea, que estén invictos durante 6 partidos, yo creo que sí tiene un par de mejoras aseguradas. Sobre todo la de jugar 3 de los 6 partidos y la de ganar un partido. Entonces, muy probablemente este Depay termine siendo una media 91. Repito, ¿es caro? ¿Es costoso? Sí, sí es costoso. Pero me parece una muy buena carta, chicos. Me parece una muy buena carta de este Memphis Depay. Ya lo probaré, la review la tendrán más tarde. Ayer me puse a hacer grande de ligas, conseguí unas cuantas medias, no las suficientes para conseguirme a este Depay rápido. Pero la review sí la van a tener, tranquilos. Tenemos a Gabri Veiga, que ya está filtrado como ganador del Pay of the Month. Falleció el Football Fokker. Lo que sí tengo que reconocer es que EA le hizo más 25 de media. Y obtiene, creo que un más 30 en defensa. O sea, los upgrades son buenos, pero la carta, chicos, incluso con los upgrades brutales, se queda muy por detrás de lo que ya hay en el juego, en mi opinión. Entonces, es una carta que si quieren craftear, lo pueden hacer perfectamente. Yo lo craftearía con calma, mucha, mucha, mucha calma. El que sí craftearía 100% es este Berwis, porque es una media 88 que te cuesta lo mismo que Veiga. Entonces, es una media 88 estúpidamente crafteable. De ahí pasamos a la sección de objetivos, chicos. En los objetivos hay dos novedades. Número uno, tenemos a Amine Guiri, que más adelante vemos si hay por ahí algún bug con el tema de pierna débil y eso. Aparentemente tiene 4-3. Entonces, creo que, chicos, este Guiri podría recibir igual un más 2. O sea, creo que muchas cartas, de hecho, van a recibir un más 2. La cartita está bien, chicos. Para ser gratis no lo veo tan mal. Tiene buenos links. Si necesitas un jugador de este tipo gratis, yo lo haría. Creo que no perdemos nada en hacer a este Guiri. Nada para perder la cabeza, eso sí, pero está muy bien. De ahí, chicos, yo creo que la mayor W, sobre todo para los proplayers y todo eso, es esta. Chicos, los proplayers que pueden llevar préstamos para competir y todo eso, tienen un Ginola gratis. Obviamente tienen que hacer unos cuantos objetivos. Que esto se hace Barcelona competiendo. Digo, creo que hacer los objetivos no está tan difícil. No está tan difícil. Será jugar 10 partidos. Creo que este es el objetivo más tardado. No sé qué más te dé Ginola. Un sobre 584. Digo, 580. Está bien el sobre, pero lo más importante es Ginola. Es una muy, muy buena W para proplayers y todo eso. De ahí, no he reaccionado al equipo, chicos. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Me están preguntando en el chat que si no hay héroes en sobres. No sé por qué no habría héroes en sobres, chicos. Primero vamos con los héroes, chicos. Que es lo que más estaba causando hype. Vamos de menos a más, les parece, chicos. Peter Crouch. Media 88. Recibe un más 2 de media. 5 de skills. ¡Hala! Oigan, ¿cómo va a tener 5 de skills Crouch, hermanos? Cositas, ¿eh? 5 de skills para Crouch. 2 metros de estatura. 2 metros de estatura. Quiero ver si lo encuentro aquí en footing para comparar dónde se hacen los upgrades. Recibe un más 7 en ritmo. Más 2 en tiro. Más 4 en pase. Más 6 en regate. Más 3 en físico. O sea, es un más 2. Mentirosísimo, hermanos. Las mejoras de regate parecen brutales también. Recibe un más 28 en balance. Más 15 en agilidad. Buena cartita esta de Peter Crouch, chicos. Seguramente sea barato. Creo que por ahí en momentos podría tener una carta de préstamo. Porque está filtrada en sobres. Tenemos a Córdoba. Que creo que Córdoba no recibe upgrades tan groseros. Recibe más 1 en defensa. Más 1 en físico. Más 2 en regate y pase. Más 1 en ritmo. Upgrade muy normalón para Córdoba. Si me preguntan a mí. Eso sí. Creo que puede mejorar. Bastante bien. Quiero ver si no hay criterios de mejor aquí. No, no hay. Después tenemos a Riken. Riken. Muy buenos upgrades. Carta tipo Royce, ¿no? Tipo Royce. Este Riken muy completo. Yo creo que a nadie le interesa honestamente. Aunque reciba los upgrades. Pero está bien. De Riken pasamos a... Y, chicos. Yo lo dije con la carta base de Letly King. Córdoba malardo. La verdad los upgrades de Córdoba no son tan buenos. Esta carta me parece muy interesante, chicos. Porque cuando probé la carta base de Letly King. Yo les mencionaba que sin ser meta tenía una base muy buena. Y la carta también tiene muy buenos upgrades. Más 5 en físico y regate. O sea, tiene reacciones con postura. Tiene defensivos, tiene físicos. Tiene muy buen ritmo. Tiene los links. Tiene el potencial de mejora. Está muy interesante Letly King. De ahí pasamos a la carta que a mí personalmente me hypea más de los héroes. Que es Cap de Vila. ¿Por qué me hypea tanto? Porque yo quiero un maldito Cap de Vila. Upgrades normalones para Cap de Vila. Muy similares a los de Córdoba. Más uno en todo a excepción de dos stats. Que son tiro y pase con un más dos. Hay que recordar que Cap de Vila te puede recibir un upgrade. Es lo malo de los héroes, chicos. Que va a haber muy pocos héroes que te reciban el más dos. O sea, muy pocos héroes que sus clubes estén invictos durante seis partidos. Pero un más uno yo creo que lo tienen asegurados prácticamente todos. Kewel precisamente es de los que menos probabilidades tienen. Porque está con el Leeds y Leeds más o menos. Los upgrades muy buenos. Más dos parejo y más tres en defensa para Kewel. No hay mejora ni de pierna débil ni de skill mobs. Tampoco con Cap de Vila. Que fue algo en lo que no me fijé. Carta muy completa. Avedí Pelé. Avedí Pelé, cabros. Es que quiero ver los upgrades a comparación de las horas anteriores. Ya sé que me estoy tardando. Avedí Pelé, más dos parejo. Prácticamente los mismos upgrades que Kewel. Muy buena carta esta de Avedí Pelé, chicos, en mi opinión. Sobre todo si tiene una mejora más. Y por último, Ginola. Ginola me imagino que habrá obtenido algo en movilidad, ¿no? A lo mejor un más cinco por ahí en balance. Más dos en... Más dos, más dos, más dos. Más dos, más tres. El mismo upgrade que Avedí Pelé. El mismo upgrade que Kewel. Y yo creo que una mejora asegurada para este Ginola. Muchas razones para emocionarse con los héroes, chicos. Creo que es algo que tenemos que perseguir todos en sobres. Y creo que puede valer mucho la pena hacer ese esfuerzo de hacer grandeo de ligas o lo que sea para tratar de sacar estas cartas. Depay se hace. Es costoso, pero a mí la carta me gusta. La carta Depay está muy bien. Ahora, hablando de las cartas de sobres. Miller creo que le da hyperlink a un Winter Wildcats. Chetado MC de la MLS. Me pueden corregir si estoy equivocado. Trimmel. Trimmel está completo, pero chicos, yo creo que es relleno. Angeliño también. Elevado, elevado. Cuatro skills. Eso está bien. Creo que la carta va a ser que tiene doble tres. Está bien, Angeliño. Pero creo que va a ser de las Fs de los sobres. Dele Alli, chicos. Dele Alli cositas, ¿eh? Lástima que esté en el Besiktas y que tenga medio medio. Pero la carta está bien. Este Fernando a mí me había hypeado. Tiene walkways defensivos. Tiene cuatro de pierna débil. Tiene más de 80 de ritmo. Reacciones decentes. Defensivos top. Muy buenos físicos. Creo que es de típica carta usable. Que probablemente sea barata. Entre comillas, Saliva va a ser muy bueno, chicos. Se los adelanto. Saliva la temporada pasada tenía una carta. Creo que era Future Stars. Buenarda. Además de que siendo francés de la Premier. Con potencial de mejora. Yo creo que este Saliva te puede conseguir incluso un más tres. Cositas. Por ahí, de hecho, estaba creo que... No, no es cierto. Creo que el portero era otro portero. Pero bueno. Si el Arsenal logra dos clean sheets, este Saliva perfectamente te podría conseguir un más tres. Memphis Depay. Ya hablamos de Memphis Depay. Ben Rama también cuando se filtró me había interesado. Porque vean la carta, chicos. Tiene sus cositas. Tiene movilidad top. Tiene regate top. Tiene muy buen posicionamiento. Carta muy completa. No sé qué tanto potencial de mejora tenga Ben Rama. Pero está bastante bien. Screeniar, chicos. Qué bueno que me di cuenta de esto. Si se fijan, los expeter stats que puso Sheriff eran diferentes. Creo que tenía más físico, menos defensa. 82 de ritmo base. Reacciones con postura. Defensivos top. Físicos top. Este screeniar va a ser muy, muy bueno. Y otra vez, muy probablemente te reciba un más dos. O sea, puede ser un central brutal, brutal, brutal en el juego. Marcos Llorente. Espectacular, chicos. Yo creo que vamos full todos con el Atlético de Madrid, chicos. Porque tanto Depay como Llorente pueden quedar muy bien. Tiene posición de lateral derecho. Tiene posición de lateral derecho. Me parece espectacular, chicos. Una muy buena carta Marcos Llorente. Va a ser muy caro. Me quiero imaginar. Pero cositas, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho esta carta de Llorente. Igual la de Depay. Creo que promete mucho. Después tenemos Alexander Isaac. Buena definición. Potencia tiro top. 5 de pierna débil. Workweights perfectos. Muy buen ritmo. Muy buen... Bueno, cabeceo casi perfecto. Cositas para Alexander Isaac. Y después tenemos la mejor carta de sobres. Que es Alexis Sánchez, chicos. Gold Alexis Sánchez. Doble 4. Creo que es el mejor a los workweights, creo. No estoy seguro, pero bueno. Elevado medio para Alexis Sánchez. Posiciones secundarias. No tiene posiciones secundarias. Lo cual es un poco F. Pero la carta me parece brutal, chicos. Movilidad top. Regate top. Muy buenos físicos. Tiro espectacular. Bueno, casi espectacular. Le falta un poquitito de remates que puede mejorar. Muy buena distribución. Visión super top. Muy buena carta esta de Alexis Sánchez. Hay que ver cuánto termina costando, chicos. Pero creo que también Alexis tiene muy buen potencial de recibir un más 3. Entonces, imagínense esta carta con un posible más 3. Puede quedar bastante asquerosa, chicos. Pues encima en 90 en 4 stats y 97 en regate. Entonces, pinta muy, muy bien Alexis Sánchez. De ahí vamos a lo último, que es el tema de la tienda. Hay un sobre en tienda. Lo voy a abrir de una vez, yo creo. Si sale para abrir más sobres de estos, sacar video, lo hacemos. Pero yo lo voy a hacer como parte del video del contenido y todo eso. Que es el sobre de esenciales clave. 10 jugadores de oro, una media 86 más y un player pick de icono mediano. Mamita. Bueno, gracias, EA. Necesitaba un icono mediano en mi club. ¿Food Fantasy o me voy? ¿Messi? ¡Ah, güey! ¡Ah! Bueno. Jugador muy importante en Argentina. Dos caminantes, chicos. Di María. No está tan mal. No está tan mal, chicos. Hubiera estado muy bien un Messi. Hubiera estado perfecto. Y vamos a agarrar a Desaily. Y bueno, chicos. Según yo, por el tema del contenido es todo. Lo que hay el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan de la promoción de Food Fantasy. Y nada, pendientes con la review de Pi. Pendientes con las próximas reviews que espero sacar. Varias en el transcurso de la próxima semana. Y nada, chicos. Por el video de esto era todo. Y nos vemos en el próximo video.